Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, sientes tú mi grito, bitch Mira qué elegante, he visto prada con brulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme... Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, sientes tú mi grito, bitch Mira qué elegante, he visto prada con brulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme... Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, sientes tú mi grito, bitch Mira qué elegante, he visto prada con brulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme y estudiatela primero